En su ministerio te entregamos su servicio, te entregamos la pasión que tiene por ti, te entregamos su vida, te entregamos su salud, te entregamos Señor, sus labios, su voz, para que le falte todo, Señor Romero, se le amuse. Ven, Espíritu, ven, derrámate como en Pentecostés, Espíritu, ven, ven. Tengan la oportunidad de sentarse. A la final, esta experiencia que vamos a vivir es hasta nueva para mí. Yo no... A mí me gustan mucho las redes sociales, mucho, mucho. Creo que las redes sociales hoy en día se convierten en la posibilidad de hablar de Dios muy, 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 muy claro. Le comentaba a Víctor, ¿verdad? Que antes, hace un par de años, cuando yo, cuando empezamos a organizar el Encuentro de Jóvenes, cuando yo llegué a asesorar el Encuentro Nacional de los Jóvenes, ustedes escucharon algunos durante estos días, el Encuentro de Jóvenes de Panamá va a cumplir 41 años, o sea, más o menos la edad que tengo yo de vida. O sea, que el Encuentro empezó cuando yo nací. Yo llegué 6 o 7 años después. Y desde los 7 años estoy ahí viendo jóvenes. Pero desde hace 9 años yo asesoro el Encuentro. Y cuando llegué todavía se mandaban a hacer afiches o flyers, ¿verdad? Para pegar por las parroquias, para anunciar el encuentro. Pero desde que llegó la tecnología ya yo no invierto dinero en eso. Eso es pérdida de tiempo. Porque para eso está el WhatsApp, para eso está el Instagram, para eso está el Twitter, para eso está el Facebook. Aunque ya ustedes los jóvenes no ven tanto Facebook, ¿verdad? Ustedes son más de Instagram. El Facebook ya ahora las personas adultas ven Facebook. Ustedes dan cuenta que su mamá ya abrió una cuenta de Facebook, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, usted ve ahí que ya las personas adultas usan Facebook. Y antes las personas adultas decían, el teléfono, ¿para qué es el teléfono? Para llamadas y recibir llamadas. Ahora ustedes ven que las personas adultas van a las tiendas y le dicen, quiero un teléfono de esos nuevos. Que tengan todas esas cosas que tienen los muchachos. WhatsApp, no sé qué. Ya no les interesa que sean de teclado, ya tienen que ser grandes. Porque a la gente les va gustando la tecnología. Entonces como ustedes son jóvenes, entonces ya ustedes antes era el Facebook, y como ya a los adultos les gusta el Facebook, entonces a ustedes ya no les gusta el Facebook. Entonces se inventaron el Instagram. Entonces cuando los adultos descubran el Instagram, porque no vayan a creer que lo van a descubrir todavía, todavía están aprendiendo a descubrir el Facebook. Antes uno que decía, ojos que no ven, corazón que no siente. Uno decía, hoy como se dice, ojos que no ven, Facebook te lo cuenta. Uno en Facebook se da cuenta de todo, de todo, de todo. Y los jóvenes también. Los jóvenes que tengo allá en la parroquia, ellos dicen, pero el padre, ¿cómo se da cuenta cuando vamos a la fiesta? Porque todos los publican ignorantes. Vamos al baño. ¿A quién le interese a que usted va para el baño? Una vez alguien puso, voy al baño, y yo simplemente le puse, que todo salga bien. ¿Verdad? Entonces pasa eso. Hoy las redes sociales se han convertido en cosas muy buenas, pero también en cosas muy malas. Internet. El 80% de las páginas en Internet son pornográficas. El 80%. El otro 20%, hay un 10% que no sirve para nada. Y nos queda el 10%. Es difícil. Y tener que evangelizar a través de las redes hoy es complicado. Pero creo que la experiencia que han querido vivir aquí en la reunión esta regional, miren, yo estoy convencido de que para la obra de evangelización necesitamos dos o tres que estén de acuerdo. Eso dijo Jesucristo. Si hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Solo necesitamos dos o tres. Tal vez la gente dirá, pero un encuentro regional y nada más hay 60, 70. ¿Qué fracaso? No, no es ningún fracaso. Fracaso hubiese sido si no hubiera llegado nadie. Eso sí es un fracaso. Pero para la obra de Dios solo basta que estén dos o tres de acuerdo. Pero una cosa que hay que tener claro es que antes de ir a hablar de Jesús, primero hay que asumir la propia vida. Y por lo menos el primer tema, ¿verdad? Que era sobre... ¿Qué era? Yo estaba prestando atención. ¿Qué era el primer tema? Google Maps. ¿Qué es eso? Un buscador. Sí, ¿verdad? Y eso yo lo tengo aquí. Aquí, aquí, no aquí, aquí. ¿Y el Google Maps para qué sirve? Pero es que yo no uso Google Maps. ¿Waze? Exactamente. Yo uso Waze, que es la misma vaina. ¿Verdad? ¿Sí o no? Claro. Todos se equivocan. Sí, todos se equivocan. Porque, ¿qué pasa? Ejemplo, en Panamá, donde yo vivo, en la ciudad, yo no vivo en la ciudad, yo vivo a tres horas de la ciudad, pero cuando voy a la ciudad, para hacerme la vida más fácil, pongo Waze. Y Waze, para tratar de evitarme el tráfico, me manda por las vías que están más despejadas. Pero me manda por unos lugares que uno tiene que entrar con el ejército. Porque son zonas rojas. Y yo de una vez voy poniéndome el cuello clerical y voy sacando todos los rosarios que tengo. Así, yo llevo en la mano siete rosarios. Dios mío, que por aquí no me roben, que no me roben, que no me roben, que no me roben. Y yo voy maldiciendo la que me va hablando. Toma a la derecha. Yo, desgraciada, por aquí no me tenía que meter. Pero todos los tenemos. Waze, Google Maps, todo. Pero el fondo de lo que nos quería decir, Víctor, es... Uno de los grandes problemas que yo encuentro trabajando con los jóvenes, ¿saben cuál es? Que ustedes son la generación Vicente. ¿Ustedes saben qué significa eso? No. La generación Vicente es... ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Sí? Y uno de los grandes problemas que yo encuentro con los jóvenes hoy en día es que no tienen proyecto de vida. No lo tienen. No saben qué quieren. ¿Ahorita la vida qué es? Pues hagamos lo que todo el mundo hace. Vivamos la vida como todo el mundo la vive. Incluso los jóvenes cristianos... Es más fácil dejarnos llevar por lo que está allá afuera que por nosotros aquí adentro. Es más fuera hacer lo que todo el mundo hace. Es más fácil. Porque no tenemos un proyecto de vida, porque no sabemos dónde vamos, porque vivimos la vida del día a día. Me levanto para dormir. Y eso cuando me levanto. Por ejemplo, los jóvenes de mi parroquia yo les llamo los cárcolas. ¿Saben qué son los cárcolas, verdad? ¿Algunos bien vieron esa serie de televisión? ¿De día qué eran? Piedra. Y salían en la noche, ¿verdad? Pues los míos son las 2, 3 de la tarde que van a estar dormidos. ¿Verdad? Y después, a la noche, ellos pueden hacer todo lo que ustedes quieran en la noche. Son las 2, 3 de la mañana y están trabajando en la parroquia. Aunque durante el día duermen, porque son cárcolas. Y hay gente, hay jóvenes que se despiertan para dormir, sin ilusión. Cuando yo estaba en el seminario, estudiando, había un compañero de nosotros, jovencito, que le decíamos el abuelo. Porque lo único que le hacía falta era un bastón. Yo uso bastón porque tengo los ligamentos destrozados. Pero no crean que es el que... A mí me fascina tener esto. Claro, solo me fascina cuando llego a los aeropuertos. Esto en el aeropuerto se llama Global Entry. Porque yo vengo así y me ve la cintura por allá. Venga, por acá, por acá, por acá. Y yo paso rapidito, así de... Ahí me pongo más cojo, pongo más cara de dolor. Y me ve, ¿quiere una silla de ruedas? No, no, para tanto no. ¿Verdad? Ahora me paso en Estados Unidos, ahora que fui a Estados Unidos a predicar. Yo llegué a ese aeropuerto de Los Ángeles, a mí, no. Yo solo pienso llegar por la fila. Pero cuando yo venía a la señora, hey, hey, come, come. Yo, come. Y me fui para allá y pasé rapidito la fila. Pero a mí no me gusta usar esto. Esto me estorba. Esto me limita. Esto le ha quitado 20 o 30 años a mi vida. Pero en el seminario teníamos un compañero que había que darle uno de estos porque era un jovencito, pero parecía viejo. Viejo. Él tenía un director espiritual que era un cura viejo y el padre se veía más joven que él. Y eso pasa hoy en día con los jóvenes. Ustedes saben que ya la juventud no puede ser definida como la etapa cronológica. Yo ya no veo juventud en la etapa cronológica. Veo juventud en las actitudes. Porque para mí ser signo de joven es aquel que es capaz de tragarse el mundo. Y hay veces que ustedes, los jóvenes, no nos ayudan a nosotros en la iglesia a tragarse el mundo. Pero sí, Doña María, que tiene 90 años, todavía tiene ánimo de tragarse el mundo. Entonces, a la final, Doña María termina siendo más joven para mí que ustedes que tienen la fuerza. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en ustedes que les limitan. Y una de ellas es que tienen que tratar de agradar a las demás personas, más no a Dios. Ustedes tienen miedo a quedarse sin amigos. De eso hablábamos hoy. Bueno, anoche en el Instagram, ¿verdad? Yo les decía que yo tengo un live todas las noches, a las 10 de la noche, hora de Panamá. Me toca hacerle a las 12 de la noche, hora de Chile. Porque es a las 10 de la noche. Y ayer meditamos una frase del Papa Francisco a los jóvenes en Panamá, donde decía que los jóvenes hoy son importantes o creen que son importantes solamente por las redes sociales. ¿Cuándo decimos que somos importantes? ¿Cuándo nos emocionamos? Cuando revisamos los seguidores del Instagram y aumentamos 10. ¡Qué felicidad! Porque ya tengo 10 nuevos amigos. Y usted le llama amigo a una persona que ni tan siquiera conoce. Porque yo tengo casi 7 mil seguidores en el Instagram, pero no puedo decir que los 7 mil son amigos míos, porque no sé ni quiénes son. Y cuando les tengo que mandar saludos ahí, ¿cómo le hago yo para mandar? Hay que leer, hay que coger un curso de traducción. Un saludo para BMXJ10142963. ¿Quién carrizo es esta? Hombre, no puede poner ahí, María. No, hay que poner, ¿verdad? Soy la despechada y ando buscando marido. Eso yo no lo leo. ¿Sí? Esos son los nics. ¿Por qué hay que poner nics raros? Porque hay que, ¿qué? Hay que sentirse anónimo. Y ese es uno de los problemas en las redes sociales, el anonimato. Entonces ya vimos que en este primer tema, Víctor nos ha querido llevar al proyecto de vida. ¿Para dónde vamos? Dicen los jóvenes. ¿Para dónde vamos? No sabemos. Pero para allá vamos a toda velocidad. Hay que tener claro ahorita el proyecto de vida. Pero en ese proyecto de vida, en lo que queremos ahora, en lo que queremos hacer, va a surgir algo muy importante. Las luchas más grandes no son contra las demás personas. Las luchas más grandes siempre son contra uno mismo. Ese es el mayor gigante que hay. Mi Goliath soy yo mismo. Porque tengo que luchar todos los días contra mí. Contra mis circunstancias, contra mis situaciones, contra mis pecados, contra mis debilidades. Yo tengo que estar luchando todos los días contra mí. Había una canción que a mí, cuando la escuchaba hace años, como que no me gustaba mucho. No la digería mucho, ¿verdad? Porque decía, dame valor en la lucha que tengo conmigo. Y haz que comprenda que solo un rival tengo yo. Y ese rival es el diablo que llevo muy dentro. Eso a mí no me gustaba mucho. Pero claro, cuando entendí la lógica del que lo quiso escribir, no habla de la persona diábolos. No habla del diablo como el que nosotros creemos allá, el que está como un trinche ahí, cogido allá en una paila en el infierno. Sino como aquello que te divide, como aquello que te debilita, como aquello que te hace daño. Ese es el diablo. Y definitivamente todos tenemos una lucha interna. Y hoy hay cosas que nosotros, y en este lenguaje que nos han querido traer a hablarles este día, ¿cómo se llama lo que le hace daño a la computadora? El virus. ¿Y ustedes saben por dónde ataca el virus a la computadora? ¿Alguno sabe de eso? ¿Es técnico de computadora o algo? ¿O sí? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? No, yo. ¿Tú? Ah, es bueno el bastón también, porque cualquiera cosa es... ¡Pam! ¿Cómo te llamas? Gonzalo, ¿cómo ataca el virus a la computadora? Desde dentro. No ataca el hardware, ¿verdad? Porque ataca el software. Exactamente. Esa es la definición más... Gracias, Gonzalo. Gracias por la ayuda. No te pongas nervioso. Un aplauso para Gonzalo. Te voy a evitar el bastonazo. Claro que sí. No ataca el hardware, sino el software. Porque el software es lo que no se ve en la computadora, pero que es un elemento necesario. El virus en nosotros, ¿qué sería? No digan el pecado, porque ustedes son más religiosos. ¿Qué sería el virus en nuestra vida? El pecado. ¿Qué es el pecado? Nada más tienen esa respuesta, ¿verdad? Ustedes vienen leyéndose el catecismo ahorita. ¿Cuál es el virus? Dígalo, niña. La rebeldía. La rebeldía. La rebeldía. Las redes sociales están muy pegadas en ella. No prestarle como atención a lo verdadero. Los vicios. ¿Qué más? Lo que te haga daño. ¿Las redes sociales son malas? Es que depende. Ah, depende. Depende de consumo. Claro. Depende de qué, niña. Del uso que le den. Exactamente. Pero, ¿qué más puede ser el virus en nosotros? A ver, ¿qué más? En los jóvenes. Hoy en día, los jóvenes, ¿qué podrían decir? Hombre, ya vimos que el Google Maps nos va a llevar a algún lugar donde queremos. Entonces, ahora, hay una aplicación, ¿verdad? Un antivirus. Todos lo tenemos, ¿verdad? Cuando nos activan ahí o nos matan en el Play Store, nos piden instalar algo que se llama que es el Security, ¿verdad? Que el Security no es otra cosa como el antivirus ese. Que, ¿qué quiere hacer del aparato, del celular o de la computadora? ¿Qué quiere hacer el Security? Proteger, ¿verdad? Exactamente. Es una protección. Entonces, hoy Jesús se quiere convertir en nuestro Security. Porque nos querrán proteger, ¿de qué? De un virus. De un virus que, como decía Gonzalo, no ataca lo externo, sino lo interno. Entonces, ¿de qué quiere proteger Jesús hoy a los jóvenes que están aquí reunidos en Iquique? ¿De qué? ¿Cuáles son los mayores virus que ustedes enfrentan hoy? Porque a la final, las redes sociales es el producto de lo que yo busco para refugiarme. Cuando yo entro a la computadora a ver pornografía es porque me estoy refugiando en la pornografía. Pero en la pornografía es una... Es la fiebre. ¿Qué significa la fiebre? Es un síntoma, exactamente. Entonces, ¿cuál es el virus grande que ataca a los jóvenes hoy en día? La inseguridad. La inseguridad. Exacto. Una de ellas. ¿Qué más? ¿Qué otro virus ataca a ustedes los jóvenes? La falta de qué? De sentirse qué? Amado. Amado. Entonces, ¿se refugian en qué? Ejemplo, si yo dijera, ¿por qué hay aquí jóvenes que tienen lentes oscuros si aquí estamos debajo de un techo y necesito verles a los ojos? No, no se los quiten, no se los quiten, no se preocupen, que no se olviden. Pero yo diría eso, ¿sí o no? ¿Por qué son las 8 de la noche en Panamá? Es oscuro. Y hay jóvenes que... Fui yo, fui yo, fui yo, fui yo. No, yo lo apagué, me apreté, es que mi fuerza es tan grande que... Fui yo, fui yo, fui yo. ¿Por qué hay jóvenes que en la oscuridad, en la noche, andan por ahí con lentes oscuros? Yo le digo, este hombre, vení. ¿Por qué? Por la apariencia. ¿Por qué uno usa lentes oscuros? Para tirar pinta. Las mujeres para... Las mujeres usan lentes oscuros para... Que no le vean las qué? Las ojeras. Pero hay gente que usa lentes oscuros para qué? Para esconder. Yo tengo un don, Víctor. Tengo un don que el Señor me ha dado y que se lo reniego todos los días de mi vida. Todos los días. Le digo a usted... Me jodiste la vida con eso. Yo tengo un don. Y es que cuando yo miro a una persona a los ojos, yo soy capaz de darme cuenta de lo que la persona tiene en el alma. Es un don que yo tengo como sacerdote. A partir de eso, ninguno de ustedes me va a empezar a mirar. Por eso les digo que es un don que no quiero. Pero muchas veces, me siento como un joven y comenzamos a hablar, 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 y de tanto mirarlo entonces, ya cuando veo que me ha dicho la mitad de las cosas, empiezo yo a decirle, bueno, y sobre este tema. Bueno, mi mamá hablo con usted, ¿verdad? No, yo no conozco ni a tu mamá. ¿Y cómo usted sabe? Bueno, ¿por qué tengo ese don? Y muchas veces creen que poniéndose los dentes oscuros, entonces es como que me rebota la señal. No, puede tener los dentes oscuros. Pero yo soy capaz de ver eso. Es un don que Dios me ha regalado. Yo no tengo el don de sanación. Yo no tengo el don de otras cosas. Del canto, por ejemplo. Yo canto muy bien a la chica que toca la guitarra. Yo canto, toco guitarra, muy bien. Tú me puedes dar la guitarra y yo la hago vibrar la guitarra. Pero yo canto muy bien. Mi problema es que se escucha mal. Pero ese no es mi don. Pero Dios me dio en este trabajo con los jóvenes, porque Dios, Dios cuando uno lo llama para algo, Dios no llama a los capacitados. Capacita a los llamados. Así hace Dios. Y Dios cuando me llamó al trabajo con los jóvenes, también me dio herramientas para poder entender a los jóvenes. A mí en Panamá me buscan. Viene gente de todos lados. A buscarme a mí, a la parroquia, para que... La gente cree que yo tenga una varita mágica. Padre, para que hable con Gonzalo, para ver si usted lo ha conductado. La mamá de Gonzalo piensa que yo tenga una varita mágica que diga, Gonzalo, de ahora en adelante, pórtate bien. ¡Plim! ¡Nada! Pero los padres traen a los chicos a hablar conmigo porque ellos dicen que yo los entiendo. Yo no les alcahueteo nada, pero a mí me gusta conversar con los jóvenes. Y mirarlo a los ojos me da la posibilidad de que... Y eso no lo hace el Facebook o la videollamada. Padre, pero si en videollamada nos estamos mirando. Sí, pero cuando yo te tengo frente a frente y yo te puedo tocar, te estoy haciendo parte de mí. Entonces uno de los virus que tienen los jóvenes es la necesidad de sentirse amados, de sentirse valorados. Esto es como no te aman o no te valoran. Gracias. 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 Gracias.